Estamos hablando de actualidad, yo les dejaba planteada la posibilidad de que esta irrupción de CAS y sus críticas, sus comentarios dañen al gobierno de Sebastián Piñera por un lado y por otro lado el tema de los liderazgos en lo que era nueva mayoría, concertación o como quiera que se esté llamando hoy en día. Yo creo que CAS es el liderazgo político que era muy institucional y se aburrió de esperar en la fila y dijo, se abrió. Dicen a mi hija, ¿sabéis qué? Yo voy por lo mío, voy a probar si hay gente que le guste lo que yo hago, que crea en lo que yo pienso, que esté dispuesto a seguirme y está corriendo riesgo, corrió riesgo al competir en primera vuelta, tuvo un protagonismo que el que describió Guillermo, clave en la elección presidencial pero después siguió en la libre, con esa libertad que de estar fuera de lo institucional, mirar, opinar, sumarse a lo que es bueno, criticar lo que es malo y darle una voz a un sector que parece que no la estaba teniendo, pero se atrevió, corrió riesgo y se saltó a toda una generación en la fila para quedar él posicionado. Cuando uno mira la centro-izquierda chilena, todavía era ordenado, esperando un turno y ya cumpliendo 50, 55, algunos ya llegando a los 60 años, esperando el turno. Es que CAS anda con el escudo de Capitán América, entonces no le da miedo. Pero a la centro-izquierda yo creo que le pesa el fantasma a la concertación, o sea, hay una suerte de mirada al pasado permanente que se yo, donde la capacidad que tuvieron cuando era concertación, vaya al contexto que fue muy particular en aquel minuto finalmente les pesa hoy día y la irrupción del Frente Amplio, la fragmentación interna, la votación del Partido Socialista las disputas al interior de la democracia cristiana, si conversa o no conversa con Renovación Nacional, si conversa o no conversa con el gobierno finalmente, digamos, yo creo que hay un fantasma que está anclado en el pasado, más que esa capacidad de poder ir al futuro es decir, ahí hay un tema. Mientras que Chilevamos, de alguna forma, se sienten así como que están en la línea para mirar al futuro y que más allá de cómo lo termina el gobierno de Piñera, están igual en la línea y con un caso que lo está chicoteando, en el fondo, en el fondo la apura tiene una renovación interna por si acaso más adelante porque la gracia es que Chilevamos fue capaz de, a través de Evópolis, tener también una cantera que no tienen 30, pero 40, cuarentones más o menos la diferencia entre Evópolis y Revolución Democrática del Frente Amplio es que Evópolis son los hijos de R.N. y la UDI que se cambian de casa pero se quedan en el mismo barrio R.D. lo que hace es cambiarse de casa pero además se cambia de barrio se cambia de coalición y Michel Bachelet no miente cuando dice que en cierto sentido muchos de los líderes del Frente Amplio son los hijos de la conservación pero también se aburrieron de esperar y lógicamente algunos y lógicamente se aburrieron de esperar también, hicieron sus propios partidos y mal no les ha ido entonces a ver, la pregunta es si es que aquellos que han sido yo creo que medio infantilizados por los héroes que recuperaron la democracia en los 90 hoy día tienen a los 50 años también las ganas de agarrar las pistolas y decir bueno, nosotros vamos a la pelea yo no estoy tan seguro de que lo puedan hacer de hecho, ellos miran con mucho interés el proceso español porque ahí el Podemos irrumpía en un momento con la misma fuerza que en Chile ha irrumpido el Frente Amplio pero después se fue apagando y el tradicional PSOE fue capaz de imponerse en la última elección les encantaría a ellos tener un Pedro Sánchez que hiciera algo parecido pero al día siguiente aparecía Isabel Allende con Heraldo Muñoz si es que no tienen disposición metafóricamente de matar al padre es difícil que pase algo en ese descampado ya, pero seamos juntos creo porque también en ese mundo que le tocó crecer en el gobierno y por lo tanto crecer en esta responsabilidad permanente son 20 años de gobierno estamos hablando de los Lagos Bebe, los Felipe Arboe que uno los vio que fueron pasando de subsecretario a diputado a senador y que hoy día podrían estar en primera línea junto a otros y también miran otro ejemplo que no todos miran a Pedro Sánchez que es como el ganador, el que hizo el gol, el que resultó sino que también miran a Marco Enrique Ominami alguien que se abrió, se salió de esa fila trató de adelantarlo y que pareció que la estaba haciendo hasta que desapareció sin embargo Cast, yo creo que hace esa jugada por fuera en otra sintonía me parece, no sé si es completamente comparable porque yo creo que lo que hace Cast es leer muy bien el contexto global leer muy bien la frustración de la sociedad leer también que los partidos políticos no tienen oferta atractiva tienen oferta pero no es interesante no es atractiva, no sintoniza, no le habla a la ciudadanía y yo creo que pese a que es de derecha y me encanta eso de la derecha de la puerta para allá efectivamente, él es de la puerta para allá pero fíjate que yo creo que si Cast le va bien si sigue capitalizando votos no es porque sea de derecha sino porque digamos los populismos porque llamémosle que es un líder populista en el sentido de que simplifica problemas que son complejos en el sentido de que que tiene una visión muy blanco y negro de la realidad son una respuesta al fracaso de la izquierda y al fracaso de la derecha yo creo que hay que tener cuidado con la etiqueta populista porque al final del día se usó con muchos líderes políticos que terminaron todos liderando sus países y no es el populismo clásico el que uno entendía antes de la irresponsabilidad al estar proponiendo cosas que en realidad no eran ciertas no es un demagogo sino que es aquel que es capaz de usar medios de comunicación simples para transmitir su idea pero cuando tú bueno, Eduardo lo entrevistaba cuando tú te sientas con José Andrés Cas no encuentra a alguien débil ideológicamente o políticamente es alguien denso políticamente el tema es que claro hoy día traduce su mensaje en solo tres bits en tres puntos y muy disciplinadamente no se sale de ahí